¿Qué es un TMD o un tube mass damper? Pues un controlador inercial que es pasivo, ¿vale? Pasivo es porque tiene una amortiguación que es constante. Es un sistema de masa, muelle y un amortiguador. El ejemplo que se está viendo en pantalla es uno para vibraciones verticales, ¿vale? También lo hay para laterales. Y es un sistema que se está usando cada vez más en pasarelas peatonales, porque ya he dicho que es un sistema que funciona muy bien. Y cada vez se está usando más. O sea, no solo en pasarelas, sino que se usa cada vez más. Entonces, nosotros lo que, para explicar cómo funciona este dispositivo, si tenemos una estructura, una viga, por ejemplo, biapoyada, que vibra según su primer modo de vibración, ¿vale? Pues cuando ponemos el TMD, este sistema se sintoniza para que vibre en contrafase con la estructura, ¿vale? Y entonces hay una transferencia de energía de la estructura al TMD y el TMD la disipa. Y entonces es energía que la estructura no llega a casi tener, porque pasa, esa energía del peatón se la transmite y pasa casi directamente al TMD, ¿vale? Entonces, si hiciésemos una sección en el centro de vano de nuestra estructura y pusiésemos, por ejemplo, una sección cajón, pues tendríamos la estructura en la parte superior sin TMD, se desplaza más, ¿vale? Se acelera más y en la parte inferior, con el TMD, que puede estar totalmente escondido en la sección cajón, pues se experimentarían muchas menos aceleraciones. Los peatones y los usuarios no tendrían ni por qué saber que la estructura tiene ese tipo de dispositivos. Ese tipo de dispositivos muchas veces se ha asociado a un mal diseño de la estructura, pero la verdad es que últimamente, con el avance de los materiales, cada vez hay materiales más resistentes, que son más ligeros, y si atendemos a la fórmula de fuerza igual a masa por la aceleración, despejando la aceleración, la masa pasa dividiendo y entonces cuanto más ligero es el material con el que construimos nuestra estructura, y más resistente, pues más esbelta es la estructura, más liviana queda y menos... Tiene un aspecto muy bonito, pero esa ligereza puede hacer que tenga excesivas aceleraciones porque la masa va dividiendo, ¿vale? Entonces, yo no veo que sea un fallo en el diseño el incluir un TMD en nuestras estructuras, de hecho, está bien visto, sobre todo si se está empezando a usar, por ejemplo, cuando las estructuras son de madera, que ya la masa, aunque la madera tiene más amortiguamiento, es un material que pesa muy poco. Entonces, bueno, yo en la tesis, esto se puede estudiar con un programa de elementos finitos, pero en la tesis se hacen muchísimas simulaciones, os pondré algunos mapas de sensibilidad que hice intentando ver cuál sería el sintonizado óptimo de este dispositivo. Entonces, se puede estudiar el comportamiento dinámico con una gran fiabilidad, con el sistema de un grado de libertad para la estructura, simulando el grado de libertad, el máximo desplazamiento de nuestra estructura, y el sistema de dos grados de libertad, en el que tenemos la estructura y el TMD, ¿vale? Es decir, en el sistema de abajo, que tengo dos grados de libertad, cada uno con su rigidez y amortiguamiento, la masa más grande sería la de la estructura, y la masa más pequeñita representa el TMD. Y ambas representan el comportamiento de mi sistema, de mi estructura más TMD, en centro de banda. Si hubiese alguna duda, me paráis, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo esos dos sistemas que he dicho antes, y tengo un vídeo en el que, por ejemplo, ese modo, que está en torno a dos hercios, ¿vale? Voy a empezar con el sintonizado del TMD en 0,5 hercios y un 1% de amortiguamiento. Y voy a ir moviendo ese sintonizado, que veis que ya está, el primero ajusto, lo ajusto en frecuencia, ¿veis? Que lo estoy ajustando en frecuencia, estoy moviendo la frecuencia, y una vez lo ajusto en frecuencia, ajusto el amortiguamiento, ¿vale? Y consigo, esta gráfica es un espectro de la respuesta de la estructura en el dominio de la frecuencia. Es decir, cuando los peatones pasen a dos hercios, ese pico que había de resonancia ya no va a estar al poner el TMD. Va a haber un pico mucho mejor, mucho más atenuado. Entonces, la reducción en decibelios, fijaros que es muchísima, ¿vale? De paso de una reducción altísima, ¿vale? Casi un 50%. El problema del TMD es que ese modo varíe, ¿vale? Que esa frecuencia cambie, que os voy a contar algún caso en el que ocurre. No tiene por qué ocurrir, o sea, el TMD es una solución que funciona, pero el TMD semiactivo, que es lo que yo he estudiado, pues funciona mejor, ya está. Simplemente, pasa que necesita, pues, un aporte de energía, ¿vale? Que se puede, que como no es muy alto, pues se puede hacer con algún panel solar o con alguna batería y poco más. ¿Cuál es otro de los problemas del TMD? No solo que esa frecuencia varíe, sino que haya más de una frecuencia problemática. Por lo general, suele haber solo una frecuencia problemática, pero si hubiese otra frecuencia problemática, fijaros que el TMD no se ha metido con este otro modo. Si hubiese un pico de otro modo de resonancia, el TMD no llega, y sin embargo, el semiactivo sí que tiene un ancho de banda, no solo por si varía la frecuencia de la estructura, del modo problemático de la estructura, sino por si hay más de un modo problemático, ¿vale? El TMD semiactivo. Pero bueno, eso dependerá de la estructura en la que queramos instalar este dispositivo. En proyectos, nosotros, esto se puede modelizar en el software que se esté utilizando, se pone una masa con un muelle y un amortiguamiento, se sintoniza esa rigidez y ese amortiguamiento para que la masa tenga una frecuencia como la del modo problemático, si no, se puede mirar la fórmula de Denhardt o de Asami Nisihara y se dice ya ni en el proyecto, se dice que la estructura puede llegar a necesitar un TMD, ¿vale? Y ya luego, pues, cuando se construya, que se mida, porque a lo mejor lo que nos salía a nosotros dos hercios, a lo mejor no somos tan buenos y en realidad son dos con tres o dos con cuatro hercios y ya no es problemático ese modo, ¿vale? Entonces, luego habría que hacer un estudio experimental y ver si de verdad es problemático y si se necesita ese tema. de Asami Nisihara